El chamaco Un subindesieren Coche con Dios Y una vez le se aclaro Que yo no soy marihuano Con mis THEGOMOs pas adorbinan Son de sembrarte relacional Boca, despreocupada Cada vez encrypatado La vida tiene toda memoria El lama Un hilo Si no hay duros Si no hay duros Si no hay duros Se en un cabaje Nosacle lento H Es un samo Me改rola es un sed Muchos se quedan paniqueados, como les canto Estos trampas que le presentan peligro No me la pego de bravo, ni mucho menos cansado Sincero problema que ahorita yo Ya voy a calmar, muchas veces me manda No pierdo, me va a ser callado Y me sabe, tal vez me extraño Y a una vez me destruyeron y me ocurrieron Con el equipo que traigo, no me ocurrieron Tiempo malo ya pasaron, hace seis años De la guerra de límite, ya como canto Enceriencia de trabajo, son el hígado de regazos Nunca cicatrices que cargó yo Y yo he valorado lo que ganó Porque pasaron, chavalos, mis amigos quedaron en su lado Saludito a la chaval, por ahí Saludito a la buena, ya Los del nivel Altea va a carnal, como machismo Y así suena los del nivel Saludito a la buena, compañero Si me espejo este desecuado Y no enterado En el estero se escuchan a las de tus malos Con pocos ojos a mi lado Estoy muy callado Los que me siguen son confiables y de la mano Primera gente me he postado Y no me vencí, se me agotó Y no me parecía son admiración Siempre les he demostrado Que con mi pastel he callado Y las apariencias son engañosos Y aún una vez me tuvieron Y nos unieron Con el equipo que me encargo Se echó a parte en todo Y mi cara siempre me encargo Que lo va alineado Al que se me telepresente Salva al niño Y aún una vez me gustó Salva de lado Vamos dejándole solo un malerón Me despido salvando Donde se ha tenido respaldo Me ha sacado la corporación Que nos ofrecimos avanzando Con los cordillazos para camión El bánico de conza Cómo no Casi serenos del nivel Muchas gracias Alcumarito Malditante De la silla pasada A la mujer en esta noche Oh, cerveza